Con el permiso de la Presidencia, Honorable Asamblea. Estoy aquí a nombre del Partido Revolucionario Institucional para posicionar en contra de este proyecto de iniciativa que desconoce e ignora el trabajo legislativo. En primer lugar, la fundamentación jurídica de este documento es errónea porque el artículo 72, inciso F, de la Constitución sí establece una facultad del Congreso de la Unión de interpretar leyes vigentes pero no de interpretar esas leyes vigentes para cambiarlas que es el caso en comento de este decretazo. La función primordial de esta Cámara de Diputados se centra en el proceso legislativo y por ello la legalidad y la responsabilidad del trabajo político deben de prevalecer en nuestro quehacer parlamentario y por ello votaremos en contra de esta propuesta. No podemos permitir que esta Cámara de Diputados se transforme en una institución que vulnera el marco constitucional y mediante la interpretación errónea de este artículo 72, fracción F, con una interpretación a modo que genera un beneficio directo al Ejecutivo. La propuesta pretende saltarse también las comisiones de esta Cámara que ya de por sí tienen que hacer su trabajo de proceso legislativo y no bajo esta supuesta interpretación que pretende dar un alcance diverso a lo que establece la legislación vigente sin seguirse dicho proceso legislativo. Y esto sólo para modificar una ley. Siendo así, debido a esta interpretación que realiza el grupo mayoritario, que esta pretendida interpretación sólo considere la propaganda gubernamental a aquellas expresiones que sean pagadas con recursos públicos, permitiendo hacer uso de organizaciones, de instituciones, de servidores y servidoras públicas para manifestar posturas que a todas luces violentan la veda electoral ya establecida por el INE. Y con esto vuelvo a lo mismo, generar un beneficio directo al Poder Ejecutivo de esta Nación. Con eso se transgrede lo dispuesto a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y a la Ley Federal de Revocación de Mandato. Además, cambian muchos aspectos los alcances contenidos en la Ley de Comunicación Social, lo cual implica modificaciones de fondo que requieren una reforma a la legislación y la cual debe de atender un proceso legislativo al que hace referencia el 72 constitucional y no mediante esta interpretación. Ante tales irregulares, irregularidades, desde este momento manifestamos que en el PRI, el PRI se reserva las acciones constitucionales que puedan ejercerse en contra de este decretazo interpretativo. No dejemos un precedente que violente el quehacer parlamentario, compañeras y compañeros, la dignidad del cargo del legislador nos obliga a actuar con responsabilidad para no vulnerar el Estado de Derecho, no al decretazo interpretativo. Es cuanto.